No más contaminantes para nuestros suelos. El abono orgánico mejorador del suelo Compost Atitlán es una forma diferente y saludable para obtener mejores cosechas. El proceso orgánico del Compost Atitlán no contamina nuestra tierra, mejora su calidad de producción. Adquiera ahora Compost Atitlán en el Centro de Manejo de Desechos Sólidos en San Jorge La Laguna o llame al 5539-6488. En Amsclae estamos satisfechos porque ahora los agricultores cosechan con mejor calidad. Compost Atitlán mejora los suelos, aumenta la producción y las ganancias. Una iniciativa de Amsclae, Escuela de Formación Agrícola y Cooperativa Intercop RL.